Hola, hoy te voy a enseñar cómo borrar cuenta de NGL Bueno, lo que tenemos que hacer es estar en nuestra aplicación de NGL Y aquí vamos a irnos al área de los tres puntos de aquí Y a Settings Aquí en Settings lo vamos a seleccionar Y vamos a irnos hasta abajo de estas opciones de Settings Todas estas no nos interesan Vamos a irnos hasta abajo donde dice Delete Account Y aquí es donde vamos a borrar nuestra cuenta de NGL Tomen en cuenta que se va a borrar también los mensajes que nos hayan mandado Y bueno, esto ha sido todo por hoy Esperemos que este video les haya gustado Y que les haya servido de mucho